Música Amigos de Noticiero San Luis Potosí, un placer saludarlos, como siempre, agradeciendo la confianza que nos brindan para informarles acerca de cómo ha ido avanzando la epidemia por coronavirus en San Luis Potosí. Para este día se reportan 156 casos confirmados por coronavirus, los cuales se añaden ya a un acumulado que raya en los 24,746 lamentables personas que se han visto afectadas por este COVID-19. Pero al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que reportan incidencias para este día. Los municipios que tuvieron contagios en esta ocasión son la Capital Potosina con 120, Soledad de Graciano Sánchez con 23, Ciudad Valles con 6, Metzquitit de Carmona con 2 y los siguientes municipios con 1. Cerro de San Pedro, Ciudad Fernández, Río Verde, Tamazunchale y finalmente se cuenta con un paciente residente de otro estado pero que está recibiendo atención médica aquí por lo que se le considera parte del foco de infección. Importante destacar sobre todo al respecto de esta estadística el hecho de que por tercer día consecutivo nos encontramos dentro de un rango de 150, lo cual sin duda es una noticia desalentadora si tomamos en consideración que en fechas anteriores, como los veníamos destacando, había un notorio quizás ligero pero notorio descenso en las incidencias. Lamentablemente este no se ha podido sostener y por el contrario lo que ha pasado en las últimas tres fechas es que hemos entrado nuevamente en una meseta con tendencia a la alza puesto que al final de cuentas los casos pasaron de medirse de 110 a 120 que era lo acostumbrado ante hasta antes de estos tres días ahora nuevamente se están midiendo en 150 por lo cual esperemos que ya no sigan subiendo y que por el contrario emprendan este descenso que es al final de cuentas lo que estamos buscando pero que únicamente se podrá lograr con la cooperación tanto de las autoridades como de la misma población puesto que como lo hemos venido destacando no se puede desaparecer en su totalidad al virus puesto que al final de cuentas siempre va a estar presente es un virus endémico lo que significa que va a estar presente cada año y cada año nos vamos a estar topando con él pero lo que sí se puede hacer es contener la transmisión mientras encontramos esa cura que nos permita hacerle frente realmente. En el tema de las defunciones para este día se reportan 12 lamentables defunciones las cuales se añaden ya a un acumulado que raya en las 2030 lamentables víctimas todas ellas que ha dejado a su paso este enemigo silencioso. Al respecto vamos a ver cuáles son los municipios que desgraciadamente tuvieron alguna pérdida de uno de sus habitantes para esta ocasión los municipios que registraron lamentables defunciones son la capital potosina con seis soledad de graciano sánchez con dos y los siguientes municipios con un santa maría del río metzquite de carmona ciudad fernández y al igual que pasa en el rubro de los contagios también se cuenta con un paciente residente de otro estado que lamentablemente vino a perder la batalla contra este enemigo silencioso aquí